¿Qué es este estilo de desafío? ¡Mola! El objetivo para carmear la experiencia también es malo Pero... ¡Van a andar! Oye, ¿tú quieres? Eh, suéltame El desgadado es una trampa, mi radi... ¡Zero! ¡Zero! Por ahora este tipo de desafíos me interesan mucho, pues este sí. ¡Nos vemos en Carnage Hall! ¡Un nuevo paso hacia la mama! ¡Salvo para todos aquellos que acaban de decir adiós a la aventura! ¿Chiro? ¿Chiro, me oyes? Aiden, lo lograste. Te mataste a Ciro. No. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Dónde está? No lo sé. Lo estoy buscando. Voy para allá. Llama por radio, si lo ves. ¿Cómo coño se sube ahí arriba, tío? Tengo el cedón. Ahora de Ciro. ¿Y a Ciro? El rastro de él. También hay sangre. ¡Oh, no! ¡Ya voy! Más bien, de Astrid. ¿Astrid? La reina de Carnage Hall. La perra que lleva el torneo y las pruebas. ¿Crees que tiene algo que ver con Ciro? Es lo único que se me ocurre. Has ganado. Puedes entrar ahí y averiguar algo más. ¿Yo? Tú eras el campeón. Entra tú. Te ruego que me ayudes. A Astrid y yo no somos amigos. Los dos decidimos que no volvería ahí. Esos malnacidos me arrebataron un hijo. No pienso perder a este. Veré qué puedo hacer. Me rodearé por aquí. Veré qué averiguo. Tú podrías hacer lo mismo en Carnage Hall. Vale. Ah, Aiden. Mucha suerte. Y... gracias. Dámelas cuando lo encuentre. Oh, mierda. Oh, mierda. Oh. Tu puta madre Ya era de día Ya era de día Nos vemos en Carnes Hall Vamos a ver el otro Ah, pero me jodí igual Si es que lo único que tenía sentido era hacer eso Si No, no, no Ya espero que no lo hagan directamente Vamos a eso ya Futear por futear Futear por futear Futear por futear Futear por futear Pero al final son militares Literalmente Futear por futear 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 por futear Futear por futear Futear por futear Futear por futear No, justamente antes de entrar en plan rápido a cualquier sitio, lo primero que hago es poner la vista esta. No, 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 no. No, no, no. A mí en lo personal no me agrada. ¿Tú crees que eso me tiraría lo suficiente para arriba? No, no, no. No, no. Ya no me he elevado una puta mierda. No, no, no. No, no. Vale, sí, para llegar aquí me viene bien, pero ya está. No, no. No, no. No, no. 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 Aquí hay una misión. Yo ya me lo he visto, tío Yo ya me lo he terminado